Música Bueno amigos, pues nos encontramos aquí en la Biblioteca del Parlamento de Canarias y se encuentra con nosotros nuestro Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria Narváez Quintero, con él vamos a hacer una pequeña entrevista de temas muy importantes yo creo que los temas que se están tratando en estas últimas jornadas con esa visita al ministro Luis Plana son temas importantísimos para Canarias para todo el sector primario y yo creo tanto de la pesca como de la agricultura son temas importantes y después hablaremos de ganadería y de muchas cosas más vamos a saludar primero a nuestro Consejero Narváez, buenos días bueno, nos vamos con esa reunión con el ministro Luis Plana vamos a ir por partes, lo primero que has pedido es un reparto justo reparto justo del atún rojo y la tuna y que se tenga en cuenta esas normativas, esos criterios para la flota artesanal Sí, como tú dices, bueno, en estos días hemos tenido una reunión con Luis Plana, con el ministerio una reunión tanto de pesca como de agricultura yo creo que importantísima y como comentas, tengo que decir en este caso que la verdad que el ministro Luis Plana conoce perfectamente la realidad canaria ha sido muy sensible en esta reunión con los temas de Canarias y ha entendido un poco lo que nosotros le vendríamos a pedir y a coordinar con él porque lo entiende y le afecta y la verdad que lo vi muy predispuesto a poder solucionar los temas en este caso, como sabes, pues tenemos cuotas limitantes en dos especies de túnidos que afectan a Canarias, con el latún rojo y otros latúnas son importantísimos para nuestra flota y bueno, le hemos pedido un poco una regulación específica que atienda mucho más a lo que pone el reglamento europeo y las directrices, que es atender a las flotas artesanales en Canarias, tanto las flotas de artes menores como la tronera cañera son flotas artesanales y sostenibles con lo cual entendemos que de alguna manera tiene que tener una mayor incidencia en el reparto de las cuotas en estas flotas y aparte, cómo se reparten, cómo las distribuimos en Canarias vamos a intentar llegar a un consenso con todas las partes con toda la flota canaria que yo creo que estoy convencido de que todos entienden y son conscientes, la flota canaria de que tenemos que a lo mejor hacer algunas modificaciones en el beneficio de todos en el conjunto que son conscientes y también se lo ha planteado el ministerio y el ministerio está de acuerdo con el mecanismo de optimización que se ha planteado y se ha aprobado, que le hemos pedido y lo ha aprobado a finales de septiembre pero que ya el próximo año entra en vigor el 1 de septiembre, que estas cuotas, por ejemplo de Tuna, se puedan coger a partir del 1 de septiembre el sobrante del resto se puedan coger y puede favorecer a la flota canaria porque es el paso a través de la tuna por Canarias pues podemos hacer algunas modificaciones en el resto del año para que la flota no esté parada en ningún caso, ninguna o si está parada que sea en lo mínimo posible También la renovación de esa flota artesanal también se contempló, la modernización Sí, hablamos también de la renovación de la flota Renovación es modernización y inseguridad dos temas importantísimos incluso se habló de la potencia de los motores la renovación va vinculada a la potencia de los motores a regularizar la norma que no son las canarias esos todos los barcos del Estado español y algunos de los países europeos también les pasa la regulación de la potencia de motores para poder modernizar la flota pero estaba de acuerdo en que tenemos que utilizar fondos europeos y fondos propios también para renovar una flota que está obsoleta porque evidentemente va a ser más competitiva y por temas de seguridad Otra cosa importante también que a mí me sorprendió porque la verdad que no lo esperaba y usted lo expidió y lo exigió fueron esos 10 millones de incrementos del posee adicional del Estado que yo creo que es necesario Sí, hemos pedido los 10 millones que nos toca en el año 2024 tiene que haber 10,2 millones de euros más para acometer las subidas que se han hecho este año 2023 de la línea 1 de agricultura y de la línea 3 ganadería ¿Qué argumentos fue los que escribió usted para eso? Hombre, escribió varios primero que en Canarias llevamos con la misma ficha del posee europea cuando termine este periodo va a ser más de 20 años con lo cual los costes han aumentado segundo que en los últimos 3 años los costes del sector ganadería agrícola en transportes, en insumos y en alimentación ya no digamos en corriente, electricidad por ejemplo han aumentado muchísimo con lo cual ¿hasta dónde podemos llegar nosotros? Oye, Europa nos da y tenemos autorizado por Europa que hasta el 20% del aumento de esas fichas la podemos pedir solo hay que notificar no hay que hacer un informe de propuestas sino notificación así se ha hecho Europa eso lo hizo se hizo a Europa oye, y se hizo muy bien pero faltaba el respaldo financiero entonces le hemos dicho que Europa reconoce y reconoce que el posee tiene que pagarlo nuestro REF dice que el Estado tiene que pagar el 100% del posee en este caso el posee han ingresado 21 millones que es el posee este año pero el próximo año se falta casi 32 millones de euros con lo cual esos 10,2 millones de euros de diferencia tiene que ingresar el Estado y es que es ley él ha entendido que han aumentado los sobrecostes el ministro y bueno ahora en los presupuestos esperemos esperemos que se contemplen los presupuestos hombre, eso es importante consejero también otra de las solicitudes y que el sector primario está muy contento con ello fue el principio de reciprocidad que usted exigió no solo para España sino para toda la Unión Europea donde se cumpla la normativa vigente en Europa para las importaciones de países terceros donde hay problemas sociales problemas fitosanitarios problemas económicos un montón de cosas ayer planteaba en la reunión en el ministerio con el ministro y las demás comunidades autónomas y en esto planteaba que en los canarios igual que seguramente muchos productos españoles pero yo me refería a los canarios somos competitivos en todo el mundo porque son los mejores productos sin duda son los productos kilómetro cero si los vendemos en Canarias son los productos mucho más sanos que los que vienen de fuera y son productos que repercuten en el empleo la economía local el paisaje en la erosión en la lucha contra el cambio climático y en nuestra cultura con lo cual contra eso no puede competir nadie y somos competitivos en cualquier parte del mundo con nuestros productos lo que no somos competitivos porque no lo podemos hacer es la legislación de otros países porque no podemos imponerlo entonces lo que ayer planteé con esta palabra es que tenía que poner normas para que Europa en este caso exigiera el principio de reciprocidad que son las cláusulas espejo es decir que para introducir un producto de un país fuera de la Unión Europea tiene que cumplir las mismas normas que cumplimos nosotros ya estamos cansados de decirlo pero la realidad es que el agricultor canario el pescador canario tiene que cumplir unas normas porque Europa se las impone es decir hay productos transgénicos que no puede utilizar no podemos inyectar hormonas de engorde y algunos otros productos fitosanitarios que no podemos utilizar pero que Europa permite que esas carnes o sus productos agrícolas entren en nuestro territorio y se pongan a la venta al lado del producto canario sin ningún tipo de subcondicionantes ya no digamos si hablamos de derechos laborales de los trabajadores que tenemos en Europa son las más garantistas ya no hablemos de lucha contra el cambio climático productos que subsuelos que podemos envenenar los subsuelos ya no hablemos incluso de la afección que tiene es decir con la huella de carbono que deja un producto que viene tan lejos bueno con todas estas razones tenemos que exigirle a Europa que prohíba la entrada de productos que no cumplan la misma normativa que tienen los productores canarios y yo di ahí europeos también porque ya empezamos a escuchar por primera vez ya empezamos a escuchar a otros países europeos que empiezan a quejarse de esto también y eso es positivo porque al final la comisión yo creo que puede hacer caso a esta reivindicación y esperemos que tome alguna medida la ONG la ONG Ocfam Alemania denunciaba bueno por la venta de bananas de países de países iberoamericanos que se vendían en Alemania y que no cumplían con lo que usted acaba de decir con toda esa normativa los temas sociales y tal y bueno pues y temas de fitosanitario en este caso Narváez yo creo que habría que hacer bueno eso me lo han contado muchos de la gente del sector primario y usted también tiene en mente eso buscar una iniciativa parlamentaria para un poco que el Estado la comunidad autónoma pero sobre todo el Estado pueda un poco vigilar esas grandes superficies donde se venden productos que por ejemplo el caso de los bios es decir nosotros vendemos un producto ecológico que cumple toda la normativa vigente pero aquí te vienen a vender un bio que no sabemos lo que es imagínense ustedes un plátano un plátano ecológico en la península con la normativa tan exigente que tiene Europa una normativa muy muy exigente y bueno y el productor del plátano de La Palma ha tenido que adaptarse y eso le ha supuesto unos sobrecostes y le supone unos sobrecostes para adaptarse a esa normativa que es la más garantista del mundo pero que cuando vamos a un establecimiento en península al lado tiene una banana que también pone ecológica pero que evidentemente los requisitos no son ni por asomo los mismos que el del plátano con lo cual ahí donde no podemos competir con lo cual he hablado con diferentes parlamentarios para que se pueda tramitar una iniciativa en este sentido Lucio donde se le exija al Estado español y a su vez en este caso a la Unión Europea que esa cláusula espejo no solo que sea de papel sino que se aplique con todos los productos y que la política comercial de Europa que es evidente que Europa tiene que seguir haciendo protocolos comerciales contra esos países pero que no sea la agricultura la moneda de cambio siempre que en esa política comercial la agricultura tenga un peso importante porque si no al final Europa ya no solo Canarias sino Europa va a tener que comprar todo fuera y vamos a abandonar nuestro campo porque si al final los que estamos están dando ventajas a otros países para que puedan vender los productos mucho más baratos y vuelvo a repetir no porque sean mejores ni más competitivos a la hora de la calidad y el precio sino porque son más competitivos porque tienen una normativa mucho más laxa no tan exigente como la europea con lo cual los costes de producción bajan es tan fácil como eso entonces al final si Europa no toma medidas con esto podersemente estará acabando con el campo europeo y lo que planteamos y hablado que se pueda tramitar y discutir una iniciativa parlamentaria para que se exiga al Estado español que a su vez exiga la Unión Europea que se cumpla con esta normativa efectivamente es importante eso y sobre todo también bueno pues que los consumidores europeos puedan consumir productos que lo que le dice la etiqueta se cumpla eso es importante en el acto institucional de la entrega de galardones de de los premios agrocanarias estuvo bonito todo pero yo me quedé con su discurso final que lo voy a poner esta noche completo completo porque es que me pareció un compendio de de buenas intenciones de voluntades y de cosas que hay que hacer y un ánimo a los consumidores y a los productores de Canarias importante ¿qué reflexiones hacía usted así a grosso modo? bueno se te ocurre que inicié con una cita de Geray del versador canario que se la he pedido donde él lo que planteaba es que que seamos valientes que cuando vayamos a comprar lo más bueno es lo que está cerca de nosotros y no siempre lo bueno viene de lo más lejos y que seamos valientes a la hora de eso ¿no? y después continuaba un poco bueno al principio agradeciendo y felicitando a todos los premiados que yo creo que eran los protagonistas en ese momento pero apelando también a una estructura social económica y política en Canarias de apoyo del sector primario en todos los sentidos yo estoy completamente convencido que no una sola persona o una sola institución no podemos cambiar el delimir del sector primario pero que si todos somos conscientes y al final todos entendemos la importancia que tiene un sector estratégico como un sector primario el beneficio que nos da que nos reporta ese trabajo diario de los hombres y las mujeres como lo llamo yo del campo y de la mar en todos los sentidos yo creo que entre todos podemos hacer mucho digo granito granito se hace una montaña grano a grano se hace una montaña pero alguna vez hay que empezar a todos nos da miedo el empezar con ese grano porque sabemos que es algo que a lo mejor no es algo de un año ni de dos sino algo de muchos años pero si alguien no empieza nunca lo veremos terminar entonces lo que yo quiero es empezar con ese granito de arena y concienciar a todo el mundo de que tenemos que apostar por lo nuestro también hay una gran responsabilidad en el sector también el sector tiene que modernizarse tenemos que hacer un esfuerzo entiendo que hay un sector envejecido y que y ser más profesionales no solo más profesionales sino ser empresarios y empresarias eso es básico hoy en día cuando hablamos de la sostenibilidad nada que sea rentable no puede ser sostenible o las explotaciones ganaderas agrícolas y pesqueras son rentables entonces son sostenibles o no podemos ser sostenibles si no somos rentables entonces son empresarios y empresarias del sector que tenemos que apoyarlas como tal entonces profesionales del sector dignificar al sector innovar en el sector para ser más competitivos pero sin olvidarnos de ayudar también al sector porque hay una realidad que es un sector que está envejecido en una gran parte y que bueno hay que ayudarle a que en ese en ese tránsito a la innovación por poderla ayudar pero sin duda ese es el camino porque tenemos que ir al camino y tenemos que ir a vincularlo con lo cual bueno varias patas dicen ese discurso que yo creo que bueno que es un poco una reflexión que hacía un voz alta con todos y todas las que allí tuvieron la bien en acompañarnos y bueno es esa reflexión para dar una imagen del sector yo creo que más global de lo que a veces se mira no dar una imagen del sector real pero también comprometida con nuestra tierra y con otra gente amigos dos reflexiones importantes el departamento de Narva y Quintero tiene en esta legislatura soberanía alimentaria y él lo ha comentado ya en esta entrevista que es importante que Europa sea capaz de producir los alimentos que va a consumir y no depender de países terceros viene una guerra viene cualquier conflicto como lo de la guerra de Ucrania y nos vemos abocados a que no tenemos nada que comer y Canarias es un territorio insular y eso es más problemático ¿no? más problemático como tú decías la soberanía alimentaria creo que es importantísimo yo siempre digo que ganarías un territorio alejado como el nuestro debería tener tres patas fundamentales soberanía energética soberanía hídrica el agua y soberanía alimentaria son tres patas para no depender tanto del exterior yo por eso a veces llamo de la hipocresía de Europa cuando habla de soberanía alimentaria kilómetro cero del campo a la mesa y después por otro lado hace esos acuerdos con países terceros o no lo que estamos hablando antes o no exige la cláusula espejo de una manera mucho más real y qué tenemos que hacer entre todos conseguir producir más y consumir más de lo nuestro por eso yo creo que la soberanía alimentaria es una pata fundamental y para eso es evidente que tenemos que apoyar a nuestro sector por eso antes cuando decía que cómo se apoya la soberanía alimentaria todos somos conscientes de que no podemos producir todo todo lo que comemos porque además la FAO lo dice que en territorio insular el 40 o 45% es el máximo que podemos producir en términos generales globales de lo que consumimos pero tenemos que intentar caminar en ese sentido Europa dice que si pudiéramos llegar al 25% estábamos bastante bien Europa no marca el 25% efectivamente porque somos un territorio más fragmentado con lo cual nosotros tiene mayor complicación la globalización es una parte positiva pero tiene partes negativas tú haces una puntualización en algo y voy a nombrarte tres ejemplos claros la guerra de Ucrania la guerra rusa contra Ucrania nos ha manifestado que hemos aumentado los costes energéticos los costes de transporte y por ejemplo algo fundamental para el sector que es la alimentación animal bueno ¿por qué? porque Ucrania es uno de los países que la materia prima produce para después hacer nuestros piensos animales con lo cual fíjense Rusia que también está en una guerra también es un país que es exportador al final de combustibles digamos de gasos de petróleo y eso ha influido en el encalcimiento de los costes principalmente de los costes marítimos globalización pero miren un escarabajo en Colorado ¿qué pasó? un escarabajo en Colorado de Ken en Inglaterra en Reino Unido nos puso en jaque durante un mes la papa la globalización tiene cosas también negativas con lo cual soberanía alimentaria es decir entre menos dependamos en el exterior es normal que menos nos va a afectar los vaivenes de los mercados mundiales entonces ¿nos va a afectar siempre? sí pero si nosotros hubiéramos tenido una semilla aquí no hubiera afectado en el precio bien esa parte no la podíamos controlar pero no nos hubiera puesto en jaque como nos puso la plantación del 2024 que nos puso en jaque con lo cual es verdad que todos no lo podemos mitigar vivo en un mundo globalizado pero sí podemos asimilar algunas cuestiones que nosotros sí podemos controlar bueno entonces ahí está la soberanía alimentaria otra cosa amigos que queremos puntualizar no se me enfade la gente los productores del hierro que no nombren la piña tropical ni los tomateros de la aldea de San Nicolás ni los de la gente del mango de aquí Tenerife las medidas que exige nuestro consejero son también para toda la fruticultura ¿verdad? sí nosotros trabajamos en las medidas para toda Canarias evidentemente nosotros somos conscientes de que cada isla tiene sus peculiaridades y las atendemos te hablaré por ejemplo de la ayuda a la ganadería ahora ahora te voy a preguntar sobre eso y te comentaré pero evidentemente cuando hacemos una política el gobierno de la institución es política para todas las islas entendiendo siempre la realidad de cada una de ellas que no es la misma y a veces ni se parece y tenemos productos pioneros en una isla y productos pioneros en otra tenemos cabezas de ganado caprino en una isla y de vacuno en otra pero somos muy fuertes en plata en una isla y somos muy fuertes en piña en otra pero somos muy fuertes en leche y en queserías en una y en productos como digamos lechugas zanahoria cebolla en la parte de frutas y verduras y hortalizas en otra con lo cual yo creo que tenemos de todas las islas un poco el discurso aquel del día de las premios agrocanarias un poco nombré ese paseo que hice por las islas a todos los productores ganadores a todos los productores y el paseo que hice un poco como si fuera una niña pequeña lo cogí de una amiga como dije una niña que paseaba por canarias y hacía un surco de canarias una imagen de canarias con los sabores y los olores de los productos canarios entonces planificamos todo para todas las islas pero siempre entendiendo la singularidad que tiene cada una de ellas en primer lugar quiero felicitar a todos y a todas principalmente a las mujeres y hombres del sector ganadero agrícola y pesquero de canarias son mujeres y hombres que se levantan todos los días que trabajan que son empresarios y empresarias que luchan todos los días por darnos lo mejor de sí como decía la campaña de navidad en esta navidad demos lo mejor de nosotros y lo mejor de nosotros son nuestros productos que lo hacemos con tanto cariño con tanto amor y con tanta profesionalidad con lo cual primero gracias de verdad y felicidades felices fiestas feliz navidad a todos y a todas esperemos que el próximo año que estoy completamente seguro que el próximo año 2024 nos deparará mucho mejor suerte mucho más ilusión yo creo que el trabajo conjunto el trabajo coordinado entre todos y todas entre los productores la administración y la sociedad dará los frutos y yo en esta navidad les deseo que lo pasen con la familia con los amigos pero que no se olviden de algo muy importante que es que en cada regalo en cada felicitación en ese abrazo en esa comida en ese brindis en ese momento cualquier momento porque exista un producto de aquí un producto canario un producto cercano a veces del amigo de la amiga que produce pero a veces de alguien que no conocemos pero que es canario igual que nosotros o que ha venido aquí y que produce un alimento fundamental si consumimos producto canario en estas navidades y durante todo el año estaremos beneficiándose nosotros mismos es decir consumir producto canario yo siempre he dicho feis de fiestas yo consumo producto canario ¿y tú? que no? no 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 CC por Antarctica Films Argentina